Como el pasado Y así mismo se los pude demostrar Junto con mis dos hermanos Un nuevo cartel pudimos realizar En botas blancas me apodaban Y pudimos desafiar las leyes al estado Un hombre de muchas palabras siempre pudo demostrar El tercer hombre más buscado Y con Carrillo me fui a relacionar Fueron muy duros los chingazos Pero era en serio y nunca me iba a arrancar La muerte me llegaba encima Ya mi escol estaba inactiva El día refuerzo por las líneas Más no se pudo lograr Don Arturo me llamaba De negro yo lo portaba Parecía siempre enojado Y un hombre reservado Mis órdenes se cumplían En la mafia ya existían Y no lo querían creer Y esto es otro más De los corridos originales Y somos la actitud Por Cuernavaca se corría Era noticia de que el bar pasó a llegar Cientos de verdes recorrían Luego en las balas equipados pa' tirar Voy disparando y voy pensando Mejor muerto que encerrar Posicionado al pie de guerra Véntrale y va hasta el final El futuro es incierto Dicho que yo le enseñé Sabía si era lo correcto Eso nunca lo dudé Se despide Don Arturo El barba jefe de jefes O como me quieran ver